Y atención culés, porque la historia se repite. Este señor que tengo a mis espaldas es Frank Rijkaard, entrenador mítico de la época de Ronaldinho Gaucho en la que pasaron muchas cosas. Frank Rijkaard también estuvo al borde de la destitución, a pesar de haber ganado una liga, muchas voces lo querían fuera del Barcelona, pero Joan Laporta confió en él y todo cambió. En la temporada 2005-2006 vimos el mejor Barça de aquella época, ganando la Champions y reinando en Europa. ¿Pasará lo mismo en la temporada 2025 con Xavi Hernández? Quédate en este vídeo porque te cuento la historia de Frank Rijkaard y las similitudes que pueden haber con el entrenador de Terrassa, Xavi Hernández. Dale a like, suscríbete, ¡comenzamos! Dicen que la historia siempre se repite, y es que en el FC Barcelona hemos vivido épocas de todo tipo, épocas negras y también mágicas, que nos han hecho ser el mejor del mundo y tocar la gloria. Por eso te queremos traer en este nuevo vídeo la historia de Frank Rijkaard y de Xavi Hernández, dos entrenadores que en este caso se conocen muy bien porque el propio Frank Rijkaard entrenó al que hoy en día es el entrenador del FC Barcelona. Y nos vamos a fijar en la primera temporada de Frank Rijkaard, cuando llega al banquillo del FC Barcelona, siendo presidente precisamente Joan Laporta. Era la temporada 2003-2004, igual que esta que acabamos de vivir, en la que el proyecto de Frank Rijkaard comenzaba con Ronaldinho como principal estrella en el campo y se venía de cuatro temporadas en blanco, sin ganar absolutamente nada y participando el Barça en la Copa de la UEFA. Después de una primera vuelta irregular, el fichaje de Edgar Davis en el centro del campo dinamitó el equipo, pero eso le valió solamente, y no era poco, para quedar segundo clasificado y en este caso eliminado también de la Copa de la UEFA por el Celtic de Glasgow. El equipo de Frank Rijkaard, con Laporta de presidente, quedó segundo en la clasificación y solo levantó la Copa de Cataluña. Por lo que podemos decir que fue temporada en blanco y muchas voces pidieron la destitución del entrenador Rijkaard y Laporta se mantuvo firme. Digo que era su entrenador y que había que apostar por él. Situación muy similar a la que hemos vivido hoy en día. Imagínense, en el banquillo Rijkaard no gana nada y en este caso pues la exigencia siempre la máxima, a pesar de que se venía de una época bastante mala, cosa que también se puede equiparar a lo que tenemos ahora, un Xavi en un banquillo, que sí es cierto que viene de ganar una liga, pero que venimos de una época bastante mala, bastante gris, en el FC Barcelona. Pues Rijkaard no ganó nada, Xavi tampoco ha ganado nada y ha pasado lo mismo. La prensa, el entorno tóxico del Barça, pide la cabeza, pide la destitución del entrenador y no se comprende que se dé, pues eso, confianza y estabilidad al proyecto, cosa que se ha hecho con la última rueda de prensa entre Laporta y Xavi Hernández. Pues los proyectos tienen su tiempo y si no, que se lo digan a Frank Rijkaard. Temporada siguiente, temporada 2004-2005, muy similar a lo que se viene ahora, porque la temporada que vamos a jugar ahora será la temporada 2024-2025, es decir, 20 años después, se repite la historia, pero acabará con el mismo final, dale a like y suscríbete porque te cuento ahora lo que se vino, porque es histórico y si no lo sabes, te va a encantar. Pues bien, amigos, en la campaña 2004-2005, el equipo, en este caso de Frank Rijkaard, dio un salto cualitativo en cuanto a la llegada de algunas estrellas. Llegaron Eto'o, Deko, hoy director deportivo del Barça, Henry Larson, Ludovic Jullit, Edmilson, Beletti, Silviños, entre otros. Y esa temporada fue complicada porque nada más arrancar, hubieron muchas lesiones, hasta cuatro muy graves. Tiago Mota, Gabri, Edmilson y Larson se lesionaron de la rodilla y se perdieron prácticamente todo el campeonato. Casi todo, porque uno de ellos, sobre todo Henry Larson, fue protagonista, sobre todo al final de la temporada. Vamos a contaros que en esta temporada 2004-2005, el equipo de Rijkaard fue, en este caso, un equipo potente, un equipo fuerte, que supo ser ofensivo y luchar para conseguir la Liga. La Liga fue por fin blaugrana y en este caso Rijkaard levantaba su primer título oficial con el FC Barcelona. Se ganaba la Liga y en este caso el equipo jugó la Champions pero cayó eliminado ante el Chelsea. Y en la Copa del Rey fue un batacazo duro porque cayó ante la Gramanet. Xavi Hernández, ya sabemos que venimos de temporadas eliminados en la fase de grupos de Champions y este año se ha dado un salto importante. Se ha llegado hasta los cuartos de final. Y en ese sentido, yo creo que hay una ilusión de que el equipo ha competido y de que ha dado la cara la expulsión de Araujo fue determinante y en este caso, yo creo, sinceramente, no sé tú, pero que si no hubiera sido expulsado Ronald Araujo, el Barça podría haber llegado perfectamente a las semifinales, con lo cual hubiera sido impresionante. La derrota en el Clásico no se ha hecho mucho daño y parece que ahora todo el mundo está un poco capizbajo, pero hay que confiar porque mira, gracias a que Laporta apoyó a Rijkaard, se ganó en la Liga y a la temporada siguiente, en la temporada 2005-2006, tomen nota, el equipo de Rijkaard dislumbró con el mejor juego que se había visto en muchísimos años. Exhibiciones tanto en Liga como en Champions, sobre todo con aquella gran victoria en Stamford Bridge por 1-2 y en San Siro con ese 0-1 que conquistaría el Barça esa segunda Champions en París ante el Arsenal de Titian Rí ganando 2-1. El Barça volvió a ganar la Liga con un fútbol espectacular y le permitió sumar 14 jornadas consecutivas ganando con un 0-3 en el Bernabéu que acabó con aquella gran y mítica ovación a Ronaldinho Gaucho. También se ganó la Supercopa de España ante el Betis y se registró como única nota negativa la eliminación de la Copa del Rey ante el Zaragoza. Rijkaard fue insuperable siendo el mejor entrenador del mundo en aquella temporada y eso creo que es un dato espectacular. ¿Por qué no puede hacerlo Xavi? ¿Por qué Xavi con un equipo joven con un bloque importantísimo de jugadores ya veteranos no podemos aspirar a la temporada que viene y a la siguiente a que vengan cosas buenas? Pues amigos este vídeo lo hacemos para que veáis que la historia se repite es un bucle infinito y esto viene a decirnos que la historia del Barça viene marcada por estas cosas por años tristes años negros años inolvidables evidentemente para mal pero también para bien y después de la tormenta llega la calma pero antes tiene que haber un proyecto y la confianza y la estabilidad del club se da la circunstancia de que era la porta el que apostaba por Rijkaard con muchas dudas porque no se ganó nada y se venían de años bastante grises y ahora le toca a Xavi después de años muy duros de años bastante complicados toca apostar por el técnico de Terrassa familia culé confiamos en Xavi no es sencillo no será fácil pero la juventud que tenemos con Lamin Jamal con Kubarsí con Pedri con Gabi con toda la masía al poder tenemos que confiar en ellos y también con los jugadores importantes que están llegando y los que llegarán hay que confiar familia y ya saben que la historia se repite por lo tanto confianza y amor a estos colores Barcelona volverás a triunfar y nosotros si Dios quiere lo veremos muy pronto si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete Barça ayer Barça hoy Barça siempre barça 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 es ¿vera